La duquesa de Sussex atacó a Kate durante su entrevista explosiva con Oprah Winfrey el mes pasado, ya que alegó que su cuñada la hizo llorar en 2018, y no al revés como se había informado. La experta real Daniela Elser ha dicho ahora que las cuñadas pueden haber tenido un comienzo difícil en su relación, ya que la exitosa carrera como actriz de Meghan podría haber sido intimidante para Kate. Ella dijo news.com.au, si la inseguridad por parte de Kate estuviera en el corazón de la gran duquesa de Buckley, tendría sentido. Para cuando Meghan se mudó al Palacio de Kensington en 2017, era una actriz exitosa con cinco temporadas de un drama en una cadena de cable en su haber, había lanzado una línea de ropa para una tienda por departamentos canadiense y había creado un blog, que era bastante genérico. Mezcla de citas de Maya Angelou y sugerencias de lápiz labial. Más impresionante, en mi libro de todos modos, fue el hecho de que también se había desempeñado como embajadora trotamundos de Wall Vision, era consejera de Wang Yong Wall, una organización benéfica con sede en el Reino Unido, y había trabajado como defensora de ONU Mujeres, incluido un discurso en un evento de la Conferencia Mundial de la ONU en Beijing. ¿Y Kate? Bueno, antes de casarse con William, una vez organizó una discoteca benéfica. El cuid de la cuestión es que, si bien Kate ahora podría ser aclamada por su trabajo de Early Years y salud mental cuando era soltera, difícilmente estaba abriendo un camino profesional brillante. La compañera experta en la realeza, Camilla Tomaini, también habló de que la pareja no logró formar un vínculo estrecho debido a sus personalidades y antecedentes muy diferentes. Escribiendo en el Telegraph, dijo, Kate pasó 10 años como novia aprendiendo las cuerdas. Todo sucedió mucho más rápido con Harry y Meghan, quienes ingresaron a la escena real con sus propias ideas completamente formadas. Creo que Kate la encontró bastante intimidante. Durante la entrevista de Oprah, Meghan dijo que su desacuerdo con Kate la hizo llorar, pero Kate lo reconoció y se disculpó con ella con una nota escrita a mano y flores. El duque de sus ex dijo que estaban en caminos diferentes pero que, lo amaba hasta los huesos. Dijo, como he dicho antes, amo a William en pedazos. Es mi hermano. Hemos pasado juntos por el infierno. Quiero decir, tenemos una experiencia compartida. Pero estamos en caminos diferentes. La relación es el espacio en este momento. Y el tiempo cura todas las cosas, con suerte. Sin embargo, el experto real Omides Covey confirmó que Harry se reunió con el príncipe Carlos y el príncipe William en los terrenos del castillo de Windsor después del funeral, lo que sugiere que la familia había comenzado a enmendar su tensa relación. Dijo, el amor y el respeto que, Harry, tiene para su abuela siempre será inquebrantable. Este viaje fue para honrar la vida de su abuelo y apoyar a su abuela y familiares. El sábado rompió el hielo para futuras conversaciones pero los temas pendientes no se han abordado en gran medida. La familia simplemente dejó sus problemas a un lado para enfocarse en lo que importaba. Si bien Harry no regresará para los deberes reales este año, aún podría volar de regreso al Reino Unido en julio para la inauguración de una estatua de su difunta madre, la princesa Diana. Se informa que planea unirse al príncipe William para una ceremonia en el palacio de Kensington.